¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a Tardes Federales. Estamos en vivo desde el Senado de la Nación, más precisamente desde el Salón Eva Perón. Y tengo el placer y el gusto de estar acompañada de nuestra compañera Laura Prudencio. Bienvenida nuevamente aquí a Tardes Federales. Gracias, un placer estar en este programa, el más federal, digamos, del Senado TV. Por supuesto no podía faltar este programa en una casa que representa a todas las provincias. Tenía que estar Tardes Federales, así que un honor hoy estar acompañándote Pamela y con todos los chicos que hacemos este programa. Aprovechamos Lau para mandarle un saludo a nuestra otra conductora también de Tardes Federales, a Marina Gutiérrez. Mari, te mandamos un besito y te esperamos pronto. Y como vos decías Lau, estamos recorriendo todo el país. Y hoy precisamente elegimos una provincia muy linda que tiene nuestro país. De puso. Hoy vamos a homenajear y a recorrer a la provincia de La Rioja. Y tenemos una imagen, Laura, que todos los jueves jugamos aquí en Tardes Federales. La vamos a ver para que vos puedas participar. A ver. Ahí está. Nos tenés que decir de qué parte de La Rioja es esta imagen. ¿A dónde participa la gente? Participa en el Facebook de Senado TV Argentina y también estamos en Twitter, Lau, en arroba Tardes Federales. Puedes participar y decirnos de qué parte de La Rioja es esta imagen tan linda que estamos viendo hoy. Al finalizar el programa decimos quién ganó, ¿no? Exactamente. Siempre hay un ganador, así que seguramente lo vamos a estar conociendo. Pero también, Laura, además de recorrer todo el país y hoy precisamente la provincia de La Rioja, vamos a estar teniendo música también en vivo de La Rioja y tenemos ya preparado en nuestro living un actor y un argentino de lujo. De lujo, exactamente. Un grande de la escena nacional. Vamos a ver el tape de presentación y después revelamos de quién se trata. Es actor y escritor argentino. Uno de los rostros más populares del cine y la televisión de nuestro país, ganador de diversos premios. Con una larga trayectoria teatral, compagina su trabajo actoral con la escritura y la docencia. Participó en la película Séptimo, junto a Ricardo Darín. En televisión se destacó por su trabajo en Gasoleros, Campeones, entre muchos otros. Actualmente podemos verlo en la obra de teatro El Placar, junto a otros grandes artistas. Hoy nos visita, en Tardes Federales, Osvaldo Santoro. ¡Bravo! ¡Un aplauso grande! Muchas gracias. Me agradezco a Osvaldo por venir aquí a Tardes Federales. Un placer tenerlo. Un gusto, un gusto. De verdad me gusta estar acá. Estuvo hace poquito en... Bueno, hace poquito no, pero fue reconocido anteriormente por el Senado de la Nación. Le han entregado un premio, así que seguramente conoce bien esta casa. La conozco bien, la conozco por distintas circunstancias. Actuando también, claro. Actuando también, particularmente cuando se me entregó el premio Pablo Podestá, que otorga a la Asociación Argentina de Actores por el intermedio del Senado de la Nación. Así que sí, sí la conozco, es un lugar muy querido, de la democracia fundamentalmente. Con lo que significa este lugar, ¿no? Sí, absolutamente. Yo hoy por hoy soy también concejal, así que todo tiene como una relación muy particular para mí. Estos espacios de debate, estos espacios de democracia pura, ¿no? Osvaldo, nosotros hoy elegimos una provincia, seguramente nos habrá escuchado bien la bienvenida. Elegimos la provincia de La Rioja. ¿Usted conoce, tuvo la posibilidad de ir? Extrañamente muy poquito. Extrañamente muy poquito le digo esto porque en general nosotros en gira recorremos todo el país. De hecho, estuvimos haciendo El Placar, la obra en que yo estoy, en Mar del Plata primero toda la temporada, después estuvimos en Mendoza, estuvimos en Rosario. Es decir que siempre que hacemos alguna obra de teatro la llevamos de gira. En La Rioja no tanto, extrañamente, me encantaría conocerla, por supuesto. Bueno, en el programa hoy se va a enterar un poquito más entonces de los lugares para visitar porque tenemos también otra personalidad de lujo aquí que nos va a estar contando detalles. Perfecto. Hablabas de la parte política, esa inserción en la política concejal en el partido de 3 de febrero. En el partido de 3 de febrero. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Hasta acá es bárbara. Es decir, es evidente que uno si ingresa a la política es porque tiene algunos antecedentes, porque le interesa en verdad y porque, sobre todo a partir de una etapa muy particular que estamos viviendo desde hace 10 años, la participación de los jóvenes y de los mayores y demás en la política se ha acrecentado de manera notable. Entonces, a mí me ofrecen la posibilidad de ayudar a los demás, sobre todo a mis vecinos, desde ser concejal. Por supuesto, tenía que ser votado y ver si la gente lo aprobaba. Fui votado y fui elegido, entonces empecé a trabajar para... ¿Y fue fácil tomar esa decisión de incursionar en la política? No, no es tan fácil, no es tan fácil. Mi actividad central, ustedes saben, la actuación, la docencia y en general uno se centra demasiado en esa actividad. Pero la realidad es que uno es un hombre primero, después es actor y después es así sucesivamente. Primero como hombre uno tiene derechos y deberes y si uno le gusta y tiene vocación para ayudar a los demás, la política es el mejor lugar. Eso no hay lugar a dudas. Por otro lado, yo también soy prosecretario de SAGA y la Sociedad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual Nuestra que también ahí, desde allí, también ayudamos a los compañeros que hoy por hoy tienen dificultades. Una tarea también muy interesante ahí porque es justamente valorizar, poner en valor los derechos que tienen los artistas que muchas veces en la historia de nuestro país no han sido tenidos en cuentas. Totalmente. Este derecho que nos asiste hoy nos fue otorgado en el 2006 por Mestor Kirchner después de 75 años de lucha. La ley original de 1933 fue promulgada por Roberto Noble, un diputado socialista, la ley de derechos de propiedad intelectual, y todas las ramas del arte ya la tenían. Es decir, Argentor, Sadaik, los músicos, los autores, y nosotros no hasta hace muy poquito tiempo. Qué bueno que al fin son reconocidos estos derechos. Claro que sí. Muy bueno. Osvaldo, vamos a estar hablando de todo en la entrevista porque queremos saber todo acerca del placar, este éxito que empezó aquí en Buenos Aires, se fue a Mar del Plata y ahora están nuevamente aquí en un teatro porteño. Así que lo invito a que hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa y enseguida entonces tenemos la segunda parte de la entrevista. Bárbaro, perfecto. Gracias. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Donar que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es Argentina, es para vos. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de vos puede hacer mucho. Sangre, una luz en tu corazón. Yo estoy...